... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Sospecho que los que siguieron la primera parte de nuestro programa dedicado a Sara País Rodríguez se encontraron con una mujer ejemplar que generó una obra literaria que casi un siglo más tarde sigue interpelándonos y como ya sugerimos vamos a ocuparnos de su obra En primer lugar agradecer de nuevo a Beatriz Ferreira García que en su obra Encontrar la propia voz obras y autoras relevantes del protestantismo en Cuba 1902 1959 en una obra que tuvo la gentileza de dedicarme en su visita a Madrid alimentando mi vanidad con aquel texto autógrafo que está en la portada para don Gabino incansable investigador con toda mi admiración a su obra y legado gracias Beatriz ella aparte de los libros que ya mencionamos en el programa anterior y hemos explicado que detrás de ellos vamos a hacer algunas citas literales su obra está dispersa en multitud de publicaciones publicaciones fundamentalmente en el mundo americano ella publicó al mar de esas obras en forma de libro en Cuba o o en Estados Unidos publicó en el mensajero de Camagüey en el mensajero de Santiago de Cuba en la voz bautista de la Habana y son muchos y muy variados los temas de las tres obras de que queremos ahora compartir con vosotros vamos a iniciar la recuperación de varios párrafos de su libro Hoy es mañana cartas a una madre fue publicada por el departamento de educación cristiana y publicaciones del concilio cubano de iglesias evangélicas fue impreso por la casa unida de publicaciones de México y la primera edición apareció que es la que tengo delante en 1952 la obra está dedicada literalmente leo a mi hija y a las madres que como ella se superan a sí mismas en el prólogo titulado a mis lectoras nos habla del objetivo de su libro un libro en 16 sábado publicado como he dicho el México este libro dice tácito al comienzo de una de sus obras inmortales fue inspirado por el afecto sea esta su alabanza o por lo menos su excusa el propósito de la autora al escribir hoy es mañana ha sido el de reunir impresiones experiencias observaciones de una madre en contacto diario con niños propios y ajenos en relaciones de intercambio con madres y maestra y recoger el producto de esas observaciones elaborándolas en la forma que ella misma hubiera deseado tener a su alcance en los años fugaces demasiado cortos en que sus hijos iban creciendo si las sencillas y familiares consideraciones estampadas en estas páginas son tan afortunadas que encuentran abiertas las puertas del entendimiento y del corazón y sirven de estímulo y acicate para aquellas de mis lectoras que aman a los niños que se interesan por ahondar en las situaciones donde se incuban los problemas de estos el esfuerzo quedará más que recompensado el nombre hoy es mañana surgió de la contemplación del cíclope de Rockefeller Center que sosteniendo el tronco que representa el tiempo sirve de lazo de unión o puente entre el ayer y el mañana y nos pareció apropiado para encabezar estos breves estudios sobre las tremendas repercusiones que nuestras labores de hoy con los niños tendrán en el mañana de los hombres aprovechamos esta oportunidad para agradecer profundamente al artista Serra Badué su interpretación en la viñeta de la idea hoy es mañana transcribiéndonos con su pluma mágica el pragmatismo del hoy mecánico y matemático al lado de las ilusiones y esperanzas de un mañana de superación y transparencia esperamos que las madres que sienten un anhelo de perfeccionismo en el cumplimiento de su alta misión en bien de los pequeños encontrarán en esta obra orientación y aliento y ello constituirá el mejor galardón de la autora Habana 1952 de este prólogo o anteprólogo porque realmente después le sigue un prólogo de seis páginas de Martín Rodríguez Vivanco catedrático y esdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana pasamos a la páginas final ya la 55 donde se registra el índice los capítulos son 16 y voy a leerlos todos aunque sólo podré entrar un poquito en el que considero que puede ser de más actualidad e interés cartas a mi hija 1 el 2 influencia materna adelantos normales compensaciones 3 son egoístas los niños crueldad infantil 4 pugnacidad infantil ¿por qué pelean los niños? 5 cuentos para los niños ¿cuánto tiempo tienen las madres? espacio vital para el niño 6 independencia infantil la primera escuela del niño cuando se debe empezar capítulo 7 niños problemas hábitos de responsabilidad 8 ventanas a la actividad infantil la escuela complementaria del hogar 9 el primer día de clase 10 los niños nos miran 11 castigos regaños y reprensiones estímulos estímulos en vez de castigos juegos o castigos 12 madres escapistas 13 la música y los niños capítulo 14 enseñando a los niños a adorar a Dios ¿se debe enseñar la religión a los niños? capítulo 15 la religión en el hogar y capítulo 16 y último religión vital vamos a comenzar la lectura que no podemos hacer completa pero vamos a comenzar la lectura del capítulo 14 enseñando a los niños a adorar a Dios que adelanta la pregunta ¿se debe enseñar la religión a los niños? a continuación se reproduce de la carta del apóstol Pablo a uno de sus colaboradores Timoteo el conocido texto de y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras en el estilo epistolar que ya anunciaba ella en su introducción inicia el desarrollo del tema de esta manera tan coloquial y directa querida hija en estos días he recibido varias peticiones de que escriba algo sobre si se debe enseñar religión a los niños y cómo debe enseñársela al meditar sobre este asunto y pensar en ti y en nuestro tesorito supongo que a semejanza de todas las madres que anhelan superarse y llegar a ser las mejores madres que ha tenido el mundo a menudo cuando ves tu hijo dormido te haces estas o parecidas preguntas ¿qué será mi hijo el día de mañana? ¿será un hombre de valer para la sociedad? ¿será un buen cristiano? ¿sabré orientarlo por el camino de la superación material y espiritual? ¿sabré guiarlo en el camino de la vida eterna? sí es una responsabilidad muy grande ir formando modelando ese tierno corazón y enseñarlo a amar servir y a agradar a Dios lo mismo que se le va inculcando el concepto de amor a los padres y amigos y los sentimientos de obediencia y disciplina el alma asimila lo que ama y si al niño desde pequeño se le enseña a reconocer la bondad y misericordia de Dios llegará por etapas naturales al conocimiento de la manera de vivir la vida terrena tal como la vivió y la ejemplificó Jesús los detalles los aprenderá en el estudio de la Biblia pero esta precisa motivación y organización ¿se debe enseñar la religión a los niños? hace unos meses publicó una revista de gran circulación un artículo de un filósofo y teólogo muy renombrado Faustis en que contestaba a esta pregunta diciendo que los padres estaban en la ineludible obligación de proporcionar a sus hijos este lastre espiritual que constituye para los pequeños una necesidad de su vida a esto aducen algunos que se debe respetar la personalidad del niño y dejarle en libertad de escoger libre de prejuicios la religión que mejor le plazca cuando sea mayor y tenga discernimiento para ello los padres que esto afirman no son consecuentes con sus propios pronunciamientos porque si sus niños demuestran más inclinación por el juego que por la escuela o por determinada asignatura abandonando el estudio de las demás ellos ponen bien pronto en práctica todos los resortes coercitivos o aún punitivos para encauzar a los pequeños por los canales de la instrucción secular tal vez no les falte razón si se trata de dar a los niños como enseñanza religiosa el aprendizaje de credos y catecismos cuyas expresiones elevadas altisonantes y abstractas a veces ni entienden pero es que no hay una manera lógica y atractiva de enseñar la religión a los pequeños si en las ramas del saber humano queremos que recojan el fruto de los adelantos de pasadas generaciones ¿por qué les hemos de dejar abandonados a sus instintos naturales cuando pueden adquirir una rica experiencia religiosa por medio de la enseñanza y el cultivo de sus sentimientos religiosos? porque aunque el hombre no nace con sentimientos religiosos responde instintivamente al concepto de un ser supremo tiene tendencias susceptibles de educación y cuando ésta es constante se convierte en una segunda naturaleza propendemos en la actualidad a enseñar la gramática en nuestras escuelas funcionalmente antes de pretender que los alumnos memoricen regla alguna es igualmente recomendable impartir funcionalmente los conceptos religiosos en las tiernas mentes mucho antes de que lleguen a memorizar credos y catecismo que concreten lo que ya forma parte de su acervo espiritual y los niños así enseñados tendrán conceptos religiosos apoyados sobre las dos sólidas bases del entendimiento y del corazón pues la personalidad religiosa se resiente cuando predomina en ella uno de esos factores la emoción o la razón con perjuicio del otro muéstrame tu fe por tus obras dice el santo libro como el niño es tan egocéntrico es conveniente inclinarlo desde pequeño a hacer algo por otras personas menos favorecidas que él pues donde hay interés hay acción y más vale uno que actúe que mil que sientan ya sabes lo glotón que es tu sobrino Juanito pues bien en estos días les he hablado de los niños de Europa que estaban pasando hambre y eso le ha parecido tan abrumador que cada vez que le toca dar gracias a Dios por los alimentos a la hora de la comida a veces su oración es un poco confusa y embrollada pero al principio y al fin de ella pide con mucho énfasis y claridad por los pobres niños que no tienen que comer en Europa creo que bien podemos dejar aquí esta cita y bueno supongo que tendremos que volver a Sara Sara una española en Cuba como ya os hablaré Dios mediante de María Bolet una cubana en la España de Fran escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios de Dios y de Dios de Dios